El ministro de Educación, Gerardo Varela, protagonizó una nueva polémica durante el fin de semana, cuando recomendó realizar bingos para mejorar las infraestructuras de recintos educacionales. Dichas declaraciones, informó CNN Chile, las emitió en la ceremonia de aniversario de Enseña Chile. En concreto, reclamó contra quienes, exigen que el Estado se haga cargo de problemas que son de todos. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene goteras, o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo?, manifestó el ministro durante su discurso. Varela, en la misma línea, añadió, ¿por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo, la gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga. Ministro de Educación en aniversario de Arroba en Senachile, recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle los techos a colegios con goteras, ¿por qué no hacen bingo?, asistencialismo, dice. Yo creo que es el derecho de todo alumno mañana en marca registrada. Esta polémica se suma a la ocurrida en abril, cuando el titular de Educación aseguró, en tono de broma, que sus hijos eran, campeones porque necesitaban más de tres condones. A mis niños los he educado sin abejitas, de hecho les he ido a comprar condones, porque no se atreven cuando chicos, añadió en esa oportunidad, Gonzalo Cifuentes Fuente, bio bio chico.